Soy Débora, Débora Kestel, soy directora de salud mental y uso de sustancias en la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra. Inclusión y responsabilidad. Inclusión es, estamos hablando de la salud mental en todas las políticas, quiere decir que en primer lugar las personas con padecimientos vinculados a la salud mental deben formar parte de la comunidad, de la sociedad en la que les toca vivir y deben ser entonces incluidas en las políticas que se ponen en marcha en cualquier contexto. La realidad de estas personas deben estar incluidas en estas políticas, de modo tal que las personas son incluidas. Inclusión quiere decir eso, quiere decir no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie de lado. Y responsabilidad es porque hay una responsabilidad por parte de las autoridades públicas, de cualquier realidad, para que la salud mental sea parte de estas políticas, que no es solamente una responsabilidad del sector salud, sino que es responsabilidad de los demás sectores. Pero que requiere una acción, requiere una inversión, requiere un presupuesto, requiere un compromiso, requiere cambiar la realidad en la que la mayor parte de estas personas se encuentra para que entonces esa inclusión sea una realidad, se convierta en algo concreto.